Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intente no, no vas a quererte La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré Regresarás, estás seguro de que regresarás Si estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré Ya me enteré, ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una fombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una fombra de hierba ibas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una fombra de hierba ibas volando dormida, en un momento en el desván, he declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvidé, pues sobre nubes de otoño las escribo, solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto, goteando en tu piel. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una fombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una fombra de hierba ibas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar. Véjame llorar, déjame llorar. Véjame llorar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Y dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos al cama Ni dar cueves de este reloj En esta noche No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo que se abre En esta noche Esta historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida En esta vida no A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Y que no hay distancias grandes para nuestro amor Y que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer enriquecerte una paesía Porque te vi venir y no dudé Te vi llegar y te abracé Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras whenijos Suscríbete Más 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 Gracias. Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Y yo sé Que en ese escenario bajó en mi papel Y yo sé Se ha hecho tarde Para volver Me soltaron tus manos, tus besos, tu sonrisa y también tu piel Aposté lo que tuve por unos otros en el que yo sola quedé Muriendo de frío en tu espalda Corriendo detrás de ti, bailando todas tus tormentas Para yo ver sin ti Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Y yo lo sé Que en ese escenario bajó en mi papel Y yo lo sé Se ha hecho tarde Que en ese escenario bajó en mi papel Estás tonto de mí Tonto de mí, arde mi mano en el fuego por ti Arde el amor Arden recuerdos Arden promesas que no se cumplieron Todas las cosas que quise decirte Me gritan por dentro que ya decidiste Sé que es fácil y quiero y no puedo Si escribo te odio y aún leo te quiero Tú me soltaste Con mi propio desastre Yo ya no tengo las alas de antes Así es el amor Yo no puedo elegir Ya se ha hecho tarde No vuelvas por mí Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y yo lo sé Que en ese escenario bajó en mi papel Y yo lo sé Que es demasiado tarde para volver Fácil Fácil Y Karen no me metes Lo sé 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 desaparece y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas meceré en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero y sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a cada cajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero. No, 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 no. Ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Ciento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieres regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento No es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estabas sola Te he buscado en un millón de auroras Cuando se apaga El amor El corazón Se queda en llamas Cuando se acaba Se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo Cerró la herida Cuando te encuentras El amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene El temor De pronto nada está perdido Aunque no tengas sentido Te esperé Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Llegué a sentir que me moría Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Te esperé Te esperé Te esperé Te esperé Llegué a sentir que me moría Llegué a sentir que me moría Te esperé Llegué a sentir que me moría Como la luna espera el día Lo intenté Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Lo intenté Hoy yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esa noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo míos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero tú te amas Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis instintos naturales Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallar Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos ¿Por qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablaré de esa sonrisa Tan definitiva De tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No te quiero No te quiero Tantas promesas Que se apagan hoy No sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriendo O no Tras el portón De aquel café Tantas parejas Que se aman hoy Obscuras en su fantasía Tantos amores Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y en las poesías Yo quería Yo quería parar Yo quería parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Con las ganas De quedarme Así abrazándote Y parar Aquel momento Cada vez que tú Te ibas Yo quería Yo quería Yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo Es como es Cuantas ganas Descargar dentro De tu alma Yo quería Tenerte solo Y que fueras Para siempre Mío Yo quería Si quería Tantos momentos Que se extrañan hoy Tu dolor Tu risa Tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto No Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Con las ganas De quedarme Así abrazándote Y parar Aquel momento Cada vez Que tú Te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Yo quería Tenerte solo Y que fueras Para siempre Mío Yo quería Yo quería Si quería Tantas parejas Que se aman Y yo quería No Yo quería Agosto Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido, se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno Que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere volar Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya, 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 ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Mi rito no es siempre repetido Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón Pero si tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no olvides atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, la mujer de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De momento siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Sido tantas despedidas que te dan Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las uvas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Ya no importa Cada noche que espere Cada callo Laberinto que cruce Siempre confiere Mi corazón se me desarma Me hace fiel Enciendo luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Me despierto en la mañana Para verte pasar Y peñarte en mi mente Por el resto del día No sé qué hacer Para hacer el aire Que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar Solo quiero conocerte Dago un poco de tu tiempo Para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Solo dame una señal Solo dame una mirada Solo dame una mirada Si estás a mi lado A mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Llenos de ti Solo dime que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Por eso yo quisiera Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Yo quisiera ser Por quien te despertaras Desilusionada Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Yo quisiera Quisiera Ser tu llanto Tu vida Yo quisiera Quisiera Ser tu llanto Es difícil Abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Aún quedan tus retratos Cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Tenía todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Que las olas son de magia y no de agua salada, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también ¿Qué me sabe a verdad? Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes Lo sé Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continúa en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah 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 It Yeah 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Reobligo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio ¿Quedan un sueño? Quedaron las huellas de nuestro amor No, sueño que te abraza una vez más, me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío, no, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón No ha podido olvidar mi corazón ¿Vos suena este día? Oh no, le entregaste a otro el corazón Soñadores que yo amé Oh no, le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Que le entregaste a otro el corazón Oh no, 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 le entregaste a otro el corazón ¡Qué bonito! ¡Qué grande, saquete de mi vida, sí señor! En tantos los momentos que la mea Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la beso junto a mí La currilla de besos y entre mil caricias Ya no estoy aquí Buscando nada de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la curé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y mañana Yo no sé, dígale a él también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y el sol Me calienta Estoy, no soy de aquí No sé a dónde fue Por favor, ay, diga No hay no, no hay No hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no Y por favor, ay, por favor Por favor, ay, diga No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no Eran las 10 de la noche, piloteado ligado Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traque me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minipalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba el record Me dijo me llamo Norma Que cruzaba la pierna Sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de ganar? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de ganar? No me abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pachar Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de piscos a ver Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra De un poco más No se sienta usted tan sorda Sufra aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer Como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Lo que hace un taxista Construyendo una herida Lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero Me pregunte Desde aquella noche Si ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las 10 Y en el mismo Buya 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 Reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder y el amor Que me eleva a lo profundo El poder y el amor Me sumerge a las alturas Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Y me corta la respiración Y me corta la respiración El poder de tu amor El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Y me corta la respiración Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga Y me corta la respiración 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 Con el poder de tu amor Te pedimos a Ricardo Montaner Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú, que no soy yo No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no debo amarte Y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo en que ahora solo soy tu amigo No quieras mentirme ni disfrazar Con tantas palabras la realidad Tú no me quieres y ya No tienes nada que explicar Y sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no debo amarte Y entender Que no soy tu destino Y que el amor se te ha escondido Que te pierdo en que ahora solo soy tu amigo ¿Y amigos para qué? Si no te voy a tener Mejor déjame besarte Por la última vez No te voy a tener No te voy a tener ¿Y cómo es tarde? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladro que me ha robado un trozo de mi vida? Arréglate 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 mujer Arréglate Perdóname Perdóname Si te hago Otra pregunta ¿Y cómo es él? 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 Vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día, la luna brilla pura y limpia. Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor, con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece, y las estrellas la encontrarán. Y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar, sin más amparo que mi propia soledad. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero, sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. No está todo perdido, se quema mi fuego tu piel cuando digo tu nombre. Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí, esto no terminó. Tú me miras así como ayer, tiene tanto poder lo que siento. Ves que lo nuestro es eterno. Yo te puedo amar, déjate llevar. Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor, que es amargo el sabor. Si no estás y te vas. Y no regresas nunca más, que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión. Que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Es que me acuerdo de cada detalle de ti, que es mi único sueño en hacerte feliz. Que no importa lo que haya pasado, no importa el dolor, si hoy estás a mi lado. Yo te puedo amar, déjate llevar. Y no regresas nunca más, que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión. Que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Oh, 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 oh ¡Viene! De negar una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si le riega el verano, o si embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Un letargo de azul, un eclipse de mar perón Yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones y un corazón al desnudo Viene Chile Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres el sol Un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor En ese coro hermoso, cuento otra vez, viene Un rayo de ilusiones y un corazón al desnudo Y yo soy satélite y tú eres el sol Un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Y yo soy satélite y tú Un espacio de luz que solo llenas tú, ¿verdad? Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque te moje Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que me en nuestras caras la povera Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba me amaré más Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Un canto nuevo de pájaros alegres Que no sé pasar un enamorado Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco Boca a boca Un aliento y suspiros tibios Un aliento y suspiros tibios Tan enamorado Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no subras tú Yo quiero escucharla Si no las escuchas tú Es que te has convertido No hay parte de mi alma Ya nada te consuela Señor estás tú también Más allá de tus labios De los soles y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Es que te has convertido Más allá de tus labios Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Está Contigo en la distancia Cristina Cristina Muy bien Boy, eso fue simplemente hermoso Cristina Aguilar No hay de呗 No hay para cantar No hay esperanza Y no se nos dejo No hay hermosa No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos ve la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos ve la luz Tal vez en otra vida se nos ve la luz Tal vez en otra vida no nos toca decirnos te quiero Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta no, aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta no, aunque duela tanto aceptarlo Tal vez en otra vida se nos ve la luz Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida no me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida seamos tú y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida se nos ve la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no En esta vida no En esta vida no En esta vida no Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor que imagina que ya no existe yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre esos brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Yo olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor que imagina que ya no existe yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer y no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.